Música Rafael Tobari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, visitará este miércoles Morelia para entregar 39 millones de pesos de los 413 que se destinarán al Estado, informó Marco Antonio Aguilar Cortés, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Tiene sí no entregar sino aplicar recursos. En la primera parte van a ser 39 millones de pesos, pero el convenio está establecido por 413 millones 200 mil pesos. Durante la visita se anunciarán diversas actividades que primeramente y como base partirán del marco del Día del Niño con la finalidad de acercar a más jóvenes a este ámbito de la cultura. Vamos a dar conjuntamente con Rafael Tobari de Teresa que llega el día de mañana, vamos a dar el banderazo de un sinnúmero de festividades, de eventos en donde se toma como base el Día del Niño. Dijo que además del Centro Regional de Cultura en Apatzingán habrá otros. Van a ser un centro regional cultural en Apatzingán el primero, pero así como ese centro regional cultural que se establece en Apatzingán, va a haber, deseamos que haya en Tepalcatepeco, Cualcomán, en Lázaro Cárdenas, en Huetamo y en el resto del Estado. El funcionario estatal dijo la dependencia que encabeza colaborará con el Ayuntamiento de Morelia para la realización de 30 eventos artísticos dentro del marco del 473 aniversario de la ciudad que se festejará durante el mes de mayo. Se realizan, primero están organizadas en lugares, Teatro Campo, Clavijero, La Bodega, en diversos lugares que ahorita están afectados por la huelga. Señaló, en dado caso de seguir tomados estos inmuebles por el Estaspe, se voltearán los ojos a las plazas públicas para la realización de dichos eventos. Pero si no se supera, tenemos ya lugares alternos, que son vías públicas, jardines, el Jardín de las Rosas, la Plaza de Armas, la Plaza Valladolid, diferentes jardines y diferentes calles. Aguilar Cortés invitó a la ciudadanía interesada a asistir a estas actividades que tendrán acceso gratuito a fin de seguir acercando la cultura a los michoacanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.